Bueno Quedan Igual Estas 3 Con esta Y solamente son La 16 Y tenemos la bola extra Y aun esta la bola extra Ah no es la ultima Igual la bola extra igual que ayer Asi que No puedo perder El bonus Ay si el bonus pasa Oh rayos No quiere llegar No 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 No